¡Oh! ¡Patricia! ¡Patricia! ¡Emma, ¿dónde estás? ¿Pero dónde estás tú? Yo estoy en Zotes del Páramo, al sur de la provincia. Yo estoy en Cistierras. ¿En Cistierras? ¡Madre mía! ¿En la montaña oriental? ¿Quién nos ha mandado a nosotras meternos en esto? Es que es un programa... Yo pensaba que sí, pero no sé si voy a aguantar hasta el final, eh. Es que... Yo creo que no... ¡Da mucho miedo! No estamos preparadas, no estamos preparadas para tanto miedo. Estoy en un lugar terrorífico y creo que me están persiguiendo, Patricia. Yo he visto morir a uno detrás de mí, ahora mismo. ¿Qué dices? ¿Estamos seguras de esto? Yo no. Yo no estoy nada segura. Cojo el coche, eh, en un momento. Bueno, pues... Unos minutos. Tomamos aire, nos concentramos y empezamos. ¡Dios! ¡Vale! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Vale! 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 Buenas tardes y bienvenidos a 8 Magazine, voy a hablar bajito mejor porque si no me van a escuchar, a 8 Magazine León Especial Halloween. En los próximos minutos, en el próximo programa, vamos a hablar de esta festividad que tanto miedo nos causa, espeluznante, un programa espeluznante, terrorífico. Bueno, atentos porque hoy estaremos en Zotes del Páramo, donde los vecinos han preparado un montonazo de cosas para asustarnos a todos los que nos acerquemos hasta aquí, hasta esta localidad para Mesa. No solo tenemos a miércoles, sino también la Casa del Terror, un cementerio donde vamos a poder visitar las tumbas de muchos famosos que han muerto y una veintena de casas decoradas. Estaremos en directo desde aquí, desde Zotes del Páramo, pero también nos iremos a Cistierna. Patricia, muy buenas tardes. Emma, yo estoy, yo estoy a punto de llorar, he tocado en la pared y es que hay sangre, de verdad, o sea, esto por todas partes, es horrible, a mí me habían dicho que esto era un hospital psiquiátrico y me había preparado para el miedo, pero es que, de verdad que yo creo que se los han cargado a todos, no sé si me voy a ser capaz de sobrevivir a esto, eh, mira, mira. Creo que los, creo que medio los he despistado. Bueno, voy a correr y mientras tanto, ¿veis todo lo demás que hemos preparado para hoy? Y es que en el programa de hoy también pasaremos mucho miedo En la casa del terror de Villaturiel, donde la niña del exorcista vive durante estos días Robles de la Valcueva también ha celebrado su Halloween con la Magos Twin, personajes terroríficos de todas las edades Truco o trato, también en Santa María del Páramo, donde el miedo se apoderó de los vecinos Y rendiremos homenaje a los difuntos con el altar del Día de los Muertos del Museo de la Inmigración Leonesa Avisamos, programa no apto para miedicas Bueno, pues todos esos temas son los que vamos a tener en la tarde de hoy, en el programa de hoy Es que nos acabamos de asustar porque aquí dentro, bueno, ya lo habéis escuchado, es la casa del terror Y hay personajes que dan muchísimo miedo Que digo yo, ¿quién me mandaría a mí venir hasta aquí, hasta Azotes del Páramo A pasear por sus calles? Porque vais a ver que tienen muchísimos lugares decorados, de Halloween, casas La casa del terror, como digo, y un cementerio Muy, pero que muy espeluznante Y tenemos a Miércoles, que es la ama de llaves Hola Miércoles, ¿cómo estás? Hola Es la ama de llaves de esta casa del terror Podemos entrar porque creo que aquí suceden muchas cosas en Azotes del Páramo Si os arriesgáis de entrar Pues nos arriesgamos y os voy a comentar una cosa Porque es una casa que ha sido reformada por la empresa F.Alba Ahí lo pone claramente, aunque ahora mismo nos está viendo muy bien Ahí está, F.Alba Así que, bueno, pues ustedes juzguen Cómo han dejado esta casa, la empresa que es de aquí, de Azotes del Páramo Vamos a entrar Todo esto lo ha realizado la gente del pueblo, los vecinos del pueblo Madre mía, es que nada más entré Esto da muchísimo miedo, ¿qué pasa por aquí? Cerramos la puerta Cuéntanos, es miércoles ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es una de las pequeñas sorpresas que tenemos Nos espera el hombre de la motosierra Yo te voy a agarrar, ¿vale? En miércoles vamos a entrar en las habitaciones de esta casa Que está abandonada, pero aquí suceden cosas, ¿verdad? Madre mía Los espíritus, los zombies Bueno, esta es una de las casas que habéis ambientado en la temática Halloween De verdad que da muchísimo miedo Hay muchísima gente que ha colaborado para que se viva un, no un día de Halloween Sino un fin de semana de Halloween terrorífico, ¿verdad? Sí, ha sido gran parte del pueblo los que han ayudado Tanto a la decoración como a todas las actividades que hemos tenido Hemos tenido un montón de actividades En la casa del terror hemos tenido un montón de visitas Y esta noche aún esperamos más ¿Por qué la entrada es gratuita, miércoles? No, la entrada son dos euros Pero aún así hemos estado todas las noches a pleno rendimiento Es verdad porque, bueno, esta es una casa que os ha dejado A mí me da mucho miedo, ¿eh? Es una casa que os ha dejado uno de los vecinos de aquí de Zotes Y la habéis ambientado, como digo, todos habéis participado Casi todo el pueblo ha participado Decorándola, no solo la casa, sino el resto del pueblo Luego lo veremos ¿Cuántas habitaciones habéis decorado? Hay cinco habitaciones decoradas La planta baja de la casa Sí La planta baja, pero en cualquier momento, pues... Pues puede pasar cosas Sí ¿Cuántos personajes hay en...? ¡Aaah! ¡Es una cocinera! ¿Cuántos personajes hay en esta casa del terror? Nueve, diez, depende Están en el mismo sitio Nunca te esperan en las mismas posiciones Te pueden salir de cualquier sitio Y todo está cuidado al detalle Fíjate, por ejemplo, ese cuadro, espejo En el que alguien pide ayuda ¡Cocuñe! ¡Aaah! 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 Yo aquí Lo decíamos al principio del programa Que no es un programa apto para miedricas A ver, que pase nuestra compañera antes ¡Madre mía! ¿Vienen...? ¿A partir de qué edad se puede entrar? A partir de los 12 años Consideramos que menos no es apto Para niños más pequeños Y para gente miedica también ¡Aquí va a correr! Él vendrá Pues a mi bala Bueno, yo no le lo pienso dar la mía ¡Uy, que aquí hay otro! ¡Dios mío! ¡Que aquí hay otro! ¡Que hay otro! ¡Que hay otro! ¡Que hay otro! ¡Esto es otro ahí! En serio, esto da muchísimo miedo Lo digo de verdad Fíjate que la hemos visto Y ahora me voy a sincerar La hemos visto con luz Y esto da muchísimo miedo Lo habéis hecho muy bien Todo el pueblo ¿Dónde está la motocicina? Por aquí había una motosierra ¿No? ¡Aaah! Yo invito... O sea, aquí se puede acercar Todo el mundo que quiera ¿No? Por supuesto Nos ha venido gente De un montón de partes ¡Aaah! De el... ¡Esto es maquina! En serio De un montón de sitios ¡Que hay un poquito! ¡Aaah! ¡Vámonos de aquí! 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 ¡Aaah! 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 La casa del terror De Zotes del Páramo Da muchísimo miedo Y mucho más de noche Y la gente puede acercarse Hasta aquí, ¿no? Por supuesto Podéis acercaros todos Estamos abiertos Desde las 11 de la noche Esta noche Hay casa del terror Para rato Nosotros nos vamos ahora Hasta Cistierna De verdad que me ha asustado En serio Lo siento mucho Porque he dicho cosas Que cuando tenía que decir Pero que la gente se hace Que hasta aquí Estas Zotes del Páramo La entrada Dos euros Nada, es una miseria Dos euros Os esperamos a todos Nos vamos dentro de unos instantes Hasta el cementerio Donde están enterrados Muchos famosos Que son de aquí Michael Jackson Era de aquí De Zotes Sí, Merrill Monroe Bueno, pues eso era En unos instantes Nos vamos al psiquiátrico De Cistierna Patricia Espero que allí Lo estés pasando mejor Que nosotras Bueno Yo En mayo He corrido mucho Y eso que acabamos De empezar el programa Esto es una locura Es que se abren puertas Por todos los sitios O sea, tú fíjate Todas las caravanas que hay Y es que casi todas Están ambientadas Menos mal Que me he agenciado Un grupazo de valientes Que me vais a acompañar ¿No? Sí ¿Vosotros no tenéis miedo A Halloween? No ¿Pero ni un poco solo? No ¿Y vosotros? No ¿Pero vuestra caravana También se ha convertido De Halloween hoy? Sí ¿Sí? Bueno, pues luego Cuando estemos en la vuestra Me lo contáis, ¿vale? Me he hecho también amiga De aquí El director del psiquiátrico O un usuario Yo dirijo esta cosa Sí, sí, sí La dirijo yo No sé si os habéis dado cuenta Pero es que tenéis sangre Por las paredes Yo me he manchado las manos Es de operaciones Que hacemos en vivo Fantástico Qué alegría Me das Oye Lo que veo es que Toda la gente Que ha venido a visitar Entiendo a los usuarios Pues claro Lo han ambientado todo Fenomenal Todo La verdad es que La gente que viene Yo creo que se hace tan grande Esta fiesta aquí en este sitio Por la gente que viene No por nosotros Esto no es la primera vez Que lo hacéis A esta escala A lo mejor sí Pero bueno La gente estaba muy implicada Y venían ya con intención De dar miedo De pasarlo bien Y de disfrutar Y de disfrutar de esta fiesta De Halloween Pues empezamos un poco A lo tonto el año pasado Por hacer algo Pero si es verdad Que la gente Se implicó tanto Se implicó tanto Y este año Según sacamos la programación En tres semanas Se llenó todo Y hay que estar a la altura De esta gente Claro Bueno es que Están todas las caravanas Ensangrentadas Hay cementerios Por todas partes O sea Que Habéis causado bajas En este En este Psiquiátrico Alguna baja Sí que ha habido Sí Bueno por ahí Oigo chillidos Yo La verdad es que Paso miedo Realmente Esta gente Está fatal Pero bueno Cómo se lo pasan Aquí en Cistierna De todas maneras Es que Ahora El tiempo acompaña Hace un ratito Estaba diluviando Pero esta neblina Que hay En lo alto De las montañas Estamos en un paraje Yo creo que También invita A celebrar esta fiesta Le da un ambiente Súper Halloween La verdad es que sí Yo voy con miedo También porque Es que salen cosas De todos los lados Yo voy con mil ojos De verdad te lo digo Además aquí Todo el mundo Se implica Tanto con las caravanas Como con las tiendas De campaña En las cabañas Es que hay Locos y monstruos Por todas partes Y algún zombie Que otro también he visto Me cago en la mano Aquí sale de todo La verdad Y si os dirigís para allí Mirad que locura Tiene la gente de allí Ya de De vuestra izquierda Porque se están preparando Allí Lo estamos viendo Al fondo Para después salir Esta fiesta No se queda únicamente Dentro de vuestras instalaciones ¿No? Vamos a intentar Hacer una procesión Por parte del pueblo Por donde nos vayan dejando Y que se una Toda la gente del pueblo No si quiere Que hoy es un día de fiesta Bueno hay algunos Como el que acabamos de ver Que se va a quedar aquí Me parece que está pasando Un buen rato ahí Columpiándose Ese creo que de aquí No se va a mover No Madre mía Tenemos hasta oija Nos podemos comunicar Con los que ya no están Hola buenas tardes Hola buenas tardes Con quien te estás comunicando Con quien te estás comunicando Con el más allá Con alguien en especial O con quien reciba la llamada Aparezca Tanto me da ¿Es la primera vez Que venís a este camping En Halloween? Si, si Llevamos unos días Unos meses aquí Después del verano Y no se Me voy a quedar a morir aquí ya Bueno ten cuidado Porque lo mismo Con un cuchillo de estos Te rajan Y te quedas Pero para siempre Jamás Ya Yo voy a tener que desatar A Aníbal Lícter también Para hacer un poco De competencia ¿Os atrevéis a entrar En el jardín de esta casa? ¿Sí? ¿Sí? Vamos, vamos Vamos para adentro Fijaos Fijaos Cómo se lo Trabajan aquí Con todo Escenarios Relacionados Con el ser Más oscuro De este mundo Y del inframundo Menos mal Insisto Que vengo acompañada De valientes Que me acompañan A todas partes Bueno aquí Alguien se ha portado mal Porque fijaos Bueno Nosotros Después Os voy a presentar A más usuarios Del psiquiátrico Yo pues ahora Me voy a ir mejor Emma Me voy a ir Gente que nos estáis viendo en casa Rezad por nosotros Porque yo creo que no se veremos capaces De sobrevivir al programa de hoy Pero El que tampoco No sé si ha salido vivo De esta fiesta de Halloween Es nuestro compañero Pablo Que se ha ido A recorrer la provincia Buscando también A los seres más terroríficos Y poniendo a prueba Su valentía Se coló En una casa del terror En Villaturiel Y creo Que ha gritado un montón también Yo la verdad Que ahora mismo Puede que esté más vestido Para carnavales Que para Halloween Pero para ello Me he venido A esta Villa Turiel Donde vamos a conocer La casa del terror Del número 17 Así que Vamos a llamar a la puerta A ver quién nos abre La 8 Magazine Está llamando a la puerta ¿Nos abrí? Madre mía Madre mía Yo aquí ya me está empezando A dar un poquito de miedo La cosa Nada más entrar A mí me está entrando miedo Nada más Entrar por aquí Por esta habitación Bueno aquí calabazas Aquí sencillito De momento Pero no sé yo Hasta dónde voy a aguantar ¿Tenéis miedo o no? No Pero habíais entrado ya Aquí hay que entrar ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Yo? ¿Yo tengo que entrar primero aquí? Buah verás tú Aquí me van a hacer algo ¿Pero parto? ¡Hostia! No, no, no Esto da miedo Madre mía El cuchillo ese Tiene que hacer muchísimo daño Cuéntanos Lara Un poquito Porque tú eres Un poco la que has hecho esta casa Bueno La hemos hecho entre mi hermano y yo Que somos Ya te digo Tres años Es lo que llevamos haciendo La bodega del terror Y este año pues Nos vinimos arriba Y lo hicimos en la casa del terror ¿Y por qué lleváis haciendo esto? ¿Qué es lo que os ha motivado Hacer un poco Esta casa del terror? Porque vamos Fácil montarla No tiene que ser Con toda la decoración que lleva Hombre Surgió un pandemia Que no teníamos como vender las calabazas Y se nos ocurrió hacer la bodega del terror Y al final Y al final pues un año tras otro Se nos acabó yendo de las manos Pero me parece algo muy divertido Para los niños sobre todo Hombre, por supuesto Me gusta mucho Y para los mayores Descuida que los mayores lo pasan muy bien ¿Y mal? ¿Yo lo voy a pasar mal todavía? No No, no, se aguanta Se aguanta, se aguanta bien Y después también A todo el mundo que viene a verlo Digamos la casa del terror Le da la opción De comprar la calabaza Y de llevarse una Y él la puede elegir De la zona que quiera Hombre, esa es la opción Este año Al ser más grande La verdad Y tener tanto trabajo Hemos decidido cobrar una pequeña entrada Con calabaza O sin calabaza ¿Sabes? Depende Si quieres entrar y visitar la casa Pues tiene un precio Si quieres entrar y visitar la casa Con calabaza Pues tiene otro precio A ver Que podamos subir bien Cuidado Que vamos ahora Menos mal que no he subido el primero Menos mal que no he subido el primero Porque si no yo ahí no subo Hay que abrir esta puerta No de la izquierda Pero la tengo que abrir yo De verdad No la podéis abrir vosotras No me quería acompañar un poco Para sufrir conmigo Venid, venid, venid aquí Venid aquí a abrirla conmigo Abridla conmigo Que no sea yo el único que pase miedo A ver, a ver, a ver lo que hay ¿Pero aquí entramos? ¿O cómo va esto? Yo pues Joder No, no ¡Hostia! Madre mía Así no se puede Así no se puede Yo hoy voy a tener pesadillas con esto Madre mía ¡Oh! ¡Fu, fu, 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 fu! Yo aquí Yo aquí no salgo vivo Voy a salir corriendo en una de estas Tú me has dicho que esto no me iba a dar miedo Y de momento Dos sustos me he llevado Bueno Tenemos dos opciones O la LED suave O la más breve ¿Y esta cuál es? Esta la suave La suave, menos mal que la suave ¿Para adelante? Sí Pero, 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 pero Es que aquí me voy a encontrar yo No, no Que hay una No, no Ahí no hace falta que yo entre No, no Que ya me están dando miedo No me voy a verlo ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No, hombre! ¡No, no, hombre! ¡No! Esto no Pero ahí Ya entramos Vosotras de momento ¿Cómo, cómo lo estáis viendo? ¿Cómo, cómo lo veis? Bien ¿No os da miedo nada? No ¿Pero no vais a tener pesadillas esta noche? No ¿Seguro? Seguro Es como si fuera verano Si las voy a tener yo las pesadillas Ahora hay que elegir una calabaza ¿No? Ya que, ya que me he portado, ¿no? Y me he portado bien Me he portado bien Pruebas superadas Así que la próxima vez que vengamos Ya tiene que ser para el que dé a muerte Ya que salga yo corriendo escopetado de aquí Hay ciertas calabazas que tienen una X Con cintas que están precintadas Ya son para hacer la pócima Y no se pueden coger ¿Y qué lleva la pócima? Ah, la pócima se cruza ¿Y eso cuándo se va a poder ver esa pócima? El día 31 ¿A qué hora? A las... No sabemos todavía Bueno, ya se anunciará Ya se anunciará, eso Perfecto, perfecto Pues hay que estar atento el día 31 Yo voy a coger una ¿Cuál es la que mejor pinta tiene? ¿Cuál es la mejor de todas? O la más fea Ya, total, si es Halloween Puedo coger la que más miedo de ¿Cuál ves tú mejor? La que tú quieras Una, una Dime una Venga, y nos la llevamos No sé ¿Esta? 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 No Pues muchísimas gracias por esta visita que nos has hecho Pero, ¿te ha gustado? Me ha gustado bastante Y aparte He salido medianamente bien Yo... Uff Tenía miedo Tenía miedo Antes de... Queremos que vengan niños Entonces tampoco hay que poder... Que disfruten los niños No, pero si se lo pasan ellas mejores que yo Ella sí, disfruta mucho A los niños les encanta, la verdad Yo creo que los mayores lo pasan peor Sí Yo creo que hay algún mayor que lo pasa peor, la verdad Pues nada, pues muchísimas gracias Vamos a invitar a todo el mundo que venga Que todavía tienen tiempo de venir Hasta el 31 por la noche Hasta esta misma noche vais a poder asistir Y venir aquí a verlos Así que nada Pues invitados todos Y que se puedan llevar una calabaza de recuerdo Pues ya sabéis La Casa de Terror de Villaturiel Cuando queráis, invitados estáis Bueno, la verdad es que he de reconocer Que en Villaturiel también daba mucho miedo Esa Casa del Terror Así que os invitamos, por supuesto A que si en esta edición ya no os da tiempo a visitarles Lo hagáis para próximas ediciones Madre mía, pero todo lo que tengo yo aquí detrás Si no me había dejado Pensé que les había despistado Pero no Emma, ¿tú estás sola? ¿Estás acompañada? Porque a mí cada vez me persiguen más seres Yo te diría que estoy mal acompañada Mala acompañada Mira todo lo que tengo por aquí Ay, Dios mío Es que me da muchísimo miedo Escucha, prometeme una cosa, sal viva Y además niños que me hablan ¿Cómo? Prometeme una cosa, sal viva de esta Yo espero que sí Bueno, estamos en directo Son las 5 menos 20 minutos de la tarde En este 8 Magazine León Especial Halloween Yo desde Zotes del Páramo Patricia desde Cistierna Y Patricia Tú y yo también Vamos maquilladas Vamos disfrazadas De Halloween Gracias ¿Qué te pasa? Que ha salido alguien de una ventana Es que ojo porque Los sustos están a la orden del día de hoy ¿Qué ha pasado? Míralos Es que yo debería conocer algunos Y no sé ni quiénes son Que como te decía Que tú y yo Vamos así de monas Gracias a Raquel De RRB Makeup Que aunque ella es especialista En maquillaje social Y en eventos Lo cierto es que también Hacen muy bien este tipo de maquillaje ¿No, Patry? Bueno, los hace de maravilla Y si no Os voy a contar Que aquí La mitad de la gente Está en el inframundo En ir más allá Viviendo ya Entre los muertos Y no se han dado cuenta De que yo estoy viva O sea, que el maquillaje Es excelente Además de una calidad Inmejorable Y lo ha hecho rapidísimo Para haber hecho este trabajazo O sea, que yo Para la próxima confío en ella Sin ninguna duda Eso es Ay, Dios mío El año pasado también Todo lo que ha pasado por aquí Yo me estoy muriendo de miedo Pero es que ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy ahora mismo En un cementerio Y es normal que tenga Estos personajes terroríficos Acompañándome Nos vamos a ir a publicidad Nos reponemos un poco Vale Porque de verdad te digo Que esto es terrorífico Es espeluznante Cuidado, Patrick Cuidado de la publicidad Nos vemos ahora Que se han escapado del psiquiátrico Que se han escapado Quedan Quedan algo menos de 10 De 10 minutos Para las 5 de la tarde Y claro es que he venido Porque aquí Este pobre hombre Está chillando Porque le están electrocutando Fíjate Este médico diabólico Se ha vuelto loco Aquí en Vistierra Bueno Voy a intentar socorrerle Mientras nos vamos A ver ese concurso De disfraces en Robles De la Valcueva Porque no creo Que pueda resistir Mucho más Ahora volvemos Vosotros disfrutad del concurso ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que alguien le ayude! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que alguien le ayude! ¡Para! 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 Halloween terrorífico El que vamos a vivir En Robles de la Valcueva Con la Magoswing Que va a dar comienzo Ahora mismo Con el lanzamiento De un cohete Que vamos a ver en directo Así que ¡Acompañadme! Vamos a conocer La Magoswing De Robles De la Valcueva Que es Podemos Vivir En esta fiesta Y como se originó Esta festividad del pueblo Bueno Pues esta idea Sale de la nueva comisión De fiestas Estamos haciendo así Pues varios eventos Y demás Sobre todo Pues para dar vidilla Al pueblo Y que los niños Y mayores disfruten Y un día así Pues decidimos juntar Un magosto de castañas Con una fiesta de Halloween La fiesta de Halloween Más destinada Para los niños Con una gincana de juegos Un concurso de disfraces Y demás Y el magosto Junto con un bingo Para los mayores del pueblo Entonces a lo largo Del día de hoy Vamos a tener Muchísimas actividades Diferentes Sobre todo pues Destinadas a los pequeños Pero también hay Alguno que otro mayor disfrazado Eso es Los padres se suelen animar A disfrazarse Junto con los niños Suelen ir muy bien Conjuntados Y nada Pero los premios Van siempre para los niños ¿Eh? Hay muchas cosas Escondidas por las calles Los bancos Los tiestos Que tienen los vecinos Puestos a las puertas Y cosas así Que pueden salir En cualquier momento Pues vamos a ver Si nos encontramos Con alguno de ellos Y lo conocemos Vosotras sois las juezas ¿No? De este concurso Eso es Sí, sí Hay disfraces Que dan bastante miedo Sí Está muy complicado La verdad Está muy complicado Se me han currado Moyón Hoy vas a poder dormir bien Después de ver a tanto Asustado No lo sé Lo dudo ¿Me veis con nivel Para participar? Hombre Me uno Y os meto un sustillo Por ahí Venga Dale A ver si eres capaz Pero esta noche Entonces a disfrutarla ¿No? Claro Por supuesto Eso siempre Noche mágica Y de momento Tenéis ya un ganador Estamos en dudas Uno sí Nos queda el otro Hay dos premios Uno El más terrorífico Y otro El más original Bueno bueno El terrorífico Lo tenemos ¿Sí? Sí A ver Adelanto Adelanto ¿Quién se lo va a llevar? ¿Quién se lo va a llevar? Es pelirroja ¿Pelirroja? ¿Chiquitita? Sí Sí, no A mí me ha dado miedo también ¿De qué vais disfrazada? Yo de La Purga De Ángel Oscuro ¿Y por qué habéis decidido Venir aquí Disfrazaros Y participar en estas fiestas? Pues porque Yo me iba disfrazada Con mi mejor amiga igual ¿Tú? Para divertirme Bien, no Lo pasáis bien ¿Y no os pasáis un poquito de miedo? No Yo no Os lo pasáis mejor ¿No? Todavía más risas que miedo Sí ¿Qué vais a esperar De la noche de Halloween? Una noche mágica, ¿no? Mucha magia Muchas chuches Dulces Fiesta con los pequeños Siempre ¿Y un poquito de miedo? Bueno Se asustarán más los pequeños Pero bueno Intentaremos Que no sea muy exagerado tampoco Mientras que no tenga Muchas pesadillas Y pueda dormir bien Claro, claro, claro Porque le encantan los animales O sea, siempre busco algún tipo de animal Para disfrazarla En verano Que también tuvimos de disfraz La disfrazada de abejita Pues ahora Halloween Araña Que da un poquito más de miedo, ¿verdad? Eso es ¿Y esta noche ¿Se va a poder dormir bien? ¿O va a pasar un poquito de miedo? Ella a partir de las nueve y media Ya no se cae Cae, no cae Ya se olvida de todo Pues os vamos a dejar Que disfrutéis de los juegos Que en alguno podrá participar también Y a ver si sois los que os lleváis El premio del concurso Vamos a ver Y suerte ¿Tú crees que vas a ganar algo? ¿Algún premio? ¿Algún concurso? No sé ¿Y tú? Yo antes fui por detrás Y le pegué un susto Eso es bueno Eso es bueno Hay que ver el buen susto Y yo también Con un niño que iba conmigo Que está ahí Que le da vergüenza Con la motosierra Así que le pego un susto también ¿Vais a conseguir Que la jueza del jurado hoy No duerman Tengan pesadillas? Sí Sí, ¿no? Sí Pues a ver Pegar un susto a la cámara ¿Cómo pegaríais un buen susto a la cámara? Que de miedo Que yo no pueda Allí, allí A la cámara A la cámara Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Qué prueba toca? Pues mira Tienen que hacer un puzzle Con una imagen de Halloween ¿Y yo podría hacerlo con algún grupito? Sí, ¿no? Claro, por supuesto Pues yo me voy a quedar con ellos Haciendo aquí el puzzle Y me despido Bueno, tengo buenas nuevas Para todos los que nos estáis viendo en directo en este especial Halloween de 8 Magazine León Y es que es verdad Y es que es verdad Uy, perdón Es verdad que los disfraces Los seres tenebrosos y horrorosos Que salieron también en Robles de la Valcueva al pueblo Nada tienen que envidiar a este gran desfile de Halloween Que acaba de escapar de las instalaciones del camping de Cistierna Porque nos vamos a dar sustos a todo el pueblo ¿Verdad, chicos? Sí ¿Qué es lo que más os gusta de Halloween a vosotros? Los sustos ¿Los sustos? ¿Cuánto tiempo habéis estado ensayando los sustos? Nunca ¿Nunca? ¿Esto os sale solo entonces? Sí A ver, dame un buen susto ¿Cómo es un buen grito de Halloween? Bu Suspenso, suspenso Un buen grito de Halloween Bu Qué flojos estáis Un buen grito de Halloween Ahí, un poco mejor A ver, un buen grito de Halloween Ahí está, con intensidad, por favor A ver, a ver Ahí está Es que claro, si no, no vais a asustar a nadie Bueno, al inicio de este desfile tenemos ya La cama de una loca que se ha escapado de este psiquiátrico Yo no sé si han secuestrado a mi compañera Rebeca que está por ahí detrás Acompañada de decenas de usuarios que están yendo ¿A dónde vamos? A dar una vuelta por el pueblo Pero, 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 ¿qué queréis? ¿Conseguir más usuarios para vuestro psiquiátrico o qué? Hay que conseguir todo lo que se pueda Pero, y aquí el vedel, el director, ¿eh? Alguien que os esté supervisando os ha dado permiso para salir El gorro es el supervisor Ay, madre mía, el del gorro Mario, ¿pero qué es esto? ¿Les habéis dado permiso a todos para salir del psiquiátrico? Hoy es el día de fiesta para ellos Hay que salir Pero, ¿el agente del pueblo sabe que esto va a pasar? Esto es terapia grupal, que se preparen Y el que no esté preparado, buena suerte, ¿no? Oye, por aquí, la que va en la cama va cómoda Sí ¿Vas cómoda? No tienes cara de ir muy cómoda, ¿no? Y por aquí, la que la acompaña está un poco de la olla, puede ser No te metas conmigo Perdón Perdón, perdón No quería yo perder a nadie, por favor ¡Madre mía! ¡Ay! Tú no vas a matar a nadie, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas víctimas? ¿Cuánta gente has matado ya hoy? ¡Ay, Dios mío! No me lo quieren ni decir mejor ¡Madre mía! Estaba aquí Están todos locos ¡Dios mío! Están todos locos ¡Están todos locos! ¡Están todos locos! ¡Están todos locos! Por favor Es que no lo estáis viendo Por favor No, no Te iba a preguntar, pero no sé si debo ¿De dónde habéis sacado esta sangre? ¿Eh? Mía Mía La fusión es de toda la gente del camping ¡Ay, Madre mía! Pero ¿Qué vais a hacer con ella? ¿Vais a...? ¡No la vamos a beber! ¡Ay, Dios mío! ¿Y la vais a compartir con los vecinos de aquí de distancia? ¿Es un poco que te damos? ¡Ah, no! ¡Ayuda, ¿qué hora? ¿Tú quieres sangre? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Están ya cortados! ¿Tú? ¿Has bebido? ¿Tú sí has bebido ya sangre? ¡No? ¡No es bastante, la verdad! ¿Qué tal te ha apretado? Pues de momento bien ¡Dios mío! ¡Yo no me fío! ¡Ah! ¡No me fío! ¡Que por ahí detrás beben sangre! ¡Están todos rato! ¿Vosotros habéis bebido sangre hoy? ¡Sí! ¡Pero por qué aquí todo el mundo ha bebido sangre! ¿Tú también? ¿Para desayunar has bebido sangre? ¡Ay, Dios mío! ¿Tú también has bebido sangre para desayunar? ¡Todo el rato! ¿Todo el rato beben sangre aquí? Pero bueno, ¿no sabéis que se puede desayunar? No sé, un colacao, un zumito ¿Algo que no esté tan, tan salado como la sangre? Y nada más Es que está la sangre, ¿no? Pero Oye, tú das mucho miedo, ¿eh? No, no A mí no me pinches A mí no me pinches Ay Emma, necesito Necesito Que me des el relevo, por favor Necesito Huir de esta gente Están todos locos Quieren matarme Y Además Han traído sangre del psiquiátrico para bebérsela Se están quedando sin ella Y me la quieren sacar a mí ¡Socorro! ¡Socorro! Pero ¡Socorro! Pero ¡Patri! ¡Socorro! ¡Que te quiero viva! ¡No! ¡Patricia, que te quiero viva, por Dios! ¡Madre mía! ¡Que no hemos terminado el programa! ¡Patri! ¡Patri, ¿estás bien? Sí, sí Les he despistado porque ha venido un coche Ha venido un coche ¡Les he despistado, creo! ¡Corre! 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 ¡Escóndete! ¿Sí? ¿Patri? Estoy Estoy escondida Estoy escondida ¿Patri? ¿Patri? ¿Estás bien? Sí Me he escondido Les he perdido Patricia, que te necesito viva Que te necesito conmigo para terminar el programa Haré lo que pueda Pero no prometo nada Vale, vale Escucha, quédate ahí escondidita durante unos minutos Que voy a ver ¿Qué hay por aquí? Por Zotes del Páramo Que también te lita Vale Y en unos instantes regresamos a Cistierna, ¿vale? ¡Suerte! ¡Suerte! ¡No respires! ¡Suerte! ¡Que no te maten! ¡Que no te maten! Vale Gracias, compi Adiós Seguimos en Zotes del Páramo En directo Miércoles Madre mía, que chica más seria Estamos en el Cementerio de los Famosos, ¿verdad? Sí, este es el Cementerio de los Famosos Porque mucha gente no sabe Que aquí tenemos enterrados a varios famosos Porque eran de aquí Por ejemplo, Michael Jackson Por supuesto, Michael Jackson Marilyn Monroe Freddy Krueger Tiene sangre para mesa Por supuesto Claro Y muchísimos personajes terroríficos Sí, como es Freddy Ahí tenemos su tumba ¡Qué curioso! Lo tenemos en la tumba Pero también lo tenemos ahí Muertito y coleando Es su espíritu Ya, sí, sí Que sale Cuidadito con dormirse con Freddy Krueger Y aquí que tenemos La chica de Ring, creo que es, ¿no? Sí La chica de Ring Cuidado, cuidado Porque esta parece que está muerta Pero no A mí me da que no Y muchos más personajes Sois muchos personajes Aquí en Zotes del Páramo Y cada vez más Y cada vez más Porque es el tercer año Que celebráis el Halloween, ¿no? Sí, es el tercer año Que se celebra Desde 2019 Lo que pasa Que el 2020 Nos dejó sin Halloween Y cada año Hemos ido incrementando Este año Este año ha sido El mejor de todos Son muchas las personas Muchos los vecinos Que colaboran En esta fiesta Y como veis Antes hemos estado En la Casa del Terror Ahora estamos En este cementerio terrorífico Cementerio de famosos Pero hay muchísimas Casas decoradas Enseguida Iremos a alguna de ellas ¿Cuánto tiempo tardáis En decorar todo el pueblo? Porque prácticamente Todo el pueblo Está decorado Sí, en decorarlo Ha sido una semana El montaje Pero después Hemos estado Un mes largo Preparando todo Haciendo las actividades Preparando decorados Lo que después Vamos a montar Además este año Hemos incrementado Bastante la decoración Con el cementerio este De los famosos Los fotocall Que tenemos fotocall En prácticamente Todos los jardines O sea que Vosotros sí que os metéis En todos los jardines ¿No? Sí, en todos No nos falta ni uno O sea que Y a la gente le gusta Esta fiesta Tanto a los más mayores Como a los más pequeños Porque incluso La gente mayor participa Y se disfraza Se viste Sí, la gran mayoría De la gente Está contenta No deja de ser una fiesta Que para nosotros Cualquier día de fiesta Pues es bueno Una buena excusa Para juntarse Por supuesto Además es algo Que les divierte A los pequeños Y los mayores El que más El que menos Tiene hijos Nietos Y solo por verlos correr Y pasarlo bien A mí miércoles Me ha enchivado Que ayer 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 era domingo ¿No? Ayer domingo Por la tarde Durante todo el día Hubo gente De muchísimos lugares Muchísimos niños No cabía ya Un alma más Aquí en el pueblo Sí, la verdad Que teníamos La plaza del pueblo Llena Parecía que Estábamos en plenas En plenas fiestas Y por las calles Se podía ver Un montón de gente De todas partes O sea gente Que no habíamos visto En la vida Y gente Que también canta ¿Qué os parece Si cantamos Una canción De Halloween ¿Sí? ¿Estáis preparados? Todo tú y yo Cuando el reloj Marca la una Los esqueletos Salen de su tumba 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 Cuando el reloj Marca las dos Los esqueletos Comen arroz Tumba 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 Muy bien Dan un poquito De miedo Esta gente Pero sois buena gente Aquí en Zotes del Páramo Por supuesto Lo mejor Lo tienes en Zotes del Páramo Ya lo sabéis Dentro de unos instantes Volveremos aquí Porque vamos a A visitar Algunas de las casas Decoradas Con el truco o trato Sí ¿Sí? Sí Bueno pues Atentos Porque en unos instantes Regresamos a Zotes del Páramo Pero no dejamos el Páramo Ahora nos acercamos Hasta Santa María Que este fin de semana Venga Que esta siga así Mírala Que se ha quedado Que se ha quedado postrada Este fin de semana También celebraron Su particular Halloween Con muchísimas actividades Y Javi Revuelta Estuvo allí ¡Bú! Está partiendo de risa Pero no te ríes Que vamos en Halloween Dame un susto a la cámara Pero venga vamos ¡Bú! Nos vamos a Santa María del Páramo Madre mía Las calabazas y los esqueletos Se apoderan de las calles De Santa María del Páramo Para celebrar Halloween Un montón de actividades Chocolate y todo Para los niños Para que llenen las calles de vida O en este caso De muerte ¡Bú! Mira que el ajo con los vampiros No casa muy bien Pero habéis aprovechado Para hacerlo todo el mismo día Alicia Pues yo creo que sí Que era un buen día Para bueno Disfrutar de la tarde Dado que están los niños De vacaciones Este fin de semana Y yo creo que qué mejor Que ver niños en una plaza Disfrutar Y con un chocolate caliente Pues todavía es más alegre ¿Qué sorpresas habéis preparado para hoy? Porque aparte del chocolate Tenemos más cosas Pues sí Mira Tenemos animación Con Globoflexia Pintacaras El chocolate Luego hay un sorteo de regalos Y yo creo que al final Esto es lo que necesitábamos ya Bueno pues salir a las plazas Disfrutar Y relacionarnos Y sobre todo los niños Porque al final es alegría Todo por ellos Exactamente Es que es alegría Se ve que al final El pueblo está lleno de juventud Pues sí Porque además Hoy es domingo La gente ha disfrutado de la mañana Como bien dices Con el ajo Luego hemos tenido muchas actividades deportivas En el polideportivo Y qué mejor finalizar la tarde Que bueno Un poco de diversión Y sobre todo Como bien dices Con niños Que es lo más alegre en un pueblo ¿Tú no te has animado a disfrazarte? Bueno Estamos disfrazados casi todos los días Así que hoy hemos librado Hoy hemos librado Bueno A disfrutar Gracias Venga Un saludo Tarde terrorífica La que tenemos aquí En Santa María del Páramo Omar Hemos pasado del ajo Al chocolate Y a los sustos Así es nada Un día completito Por la mañana pudimos disfrutar De esa exaltación De la tapa de ajo Y ahora por la tarde Tenemos la plaza muy concurrida Y vamos a preparar aquí Una tarde terrorífica ¿Qué actividades son las que estáis preparando Para esta tarde? Pues hemos traído unas animadoras Donde van a hacer pintacaras Globoflexia Juego para los niños También tenemos un sorteo de regalo Para todos los niños Que se han apuntado Y tenemos el reparto de chocolate ¿De qué vas disfrazada? De princesa asesina De gato negro De gato negro No me quiero cruzar contigo entonces Que son muchos años de mala suerte De medio motorista Medio novia ¿Y dónde está tu novia? No sé A ver, ¿de qué vais disfrazadas? Aquí cuatro de la casa de papel ¿Y el resto? Yo voy de vampiras De Katrina No lo sé Bueno, está claro tu disfraz No deja mucho que descubrir Oye, ¿te gusta mucho Halloween? Sí, demasiado Yo de zombie ¿Y tú? De demonio ¿Por qué te gusta Halloween? Por las calaveras La sangre Porque me gusta disfrazarme Y ir a pedir caramelos Por los disfraces Y por las golosinas Porque se puede dar sustos Salgo con mis amigos Y lo paso bien Porque te disfrazas Juegas ¿Has jugado a las actividades Que han hecho? Sí ¿Qué te han parecido? Pues muy guays ¿Qué habéis hecho? Pues primero hemos ido a por conos Nos ha dicho Que cómo tenemos que tocar los conos Y después Nos hemos dividido en grupos Para coger los conos Y meterlos en una calabaza Después A cada grupo Le ha dado un pañuelo Y teníamos que intentar Robarle el pañuelo Al otro equipo Y después Nos ha dado tarjetas Y teníamos que esconderlas Y el que las encontrase Pues las escondía ¿Qué actividades Habéis preparado para los niños? Buenas Pues hemos preparado juegos En plan gincanas Y demás De Halloween Y luego mucho baile Pinta caras Globoflexia Un poquito de todo La verdad que ha sido No parar Y las tenéis ahí reventadas Que van a llegar Estamos aquí a tope Así que nada Encantados Muy participativos además Así que genial ¿Se han portado bien? Sí, sí, sí Muy bien No ha habido ningún trasto ¿Le puedes dar un susto a la cámara? Tras el susto inicial Hemos sobrevivido A esta tarde anticipada De Halloween Y vamos a recuperarnos Con un chocolatito caliente Que están preparando Aquí en la plaza Para disfrutar Y para los niños Que tengan una noche Muy terrorífica Pues estoy viendo aquí A toda la gente del pueblo A la gente de Zotes del Páramo Como se están haciendo fotos En el photocall Que han habilitado Justo en la misma carretera Que atraviesa el pueblo Es decir Que puedes pasar por aquí Aparcas el coche Bajas Te haces una foto Madre mía Este hombre me quiere matar Hoy aquí Te haces una foto Y la guardas de recuerdo Porque seguro que te va a gustar En el futuro Patricia Patricia Espero Espero que estés bien De verdad Porque si lo voy a buscar Ahora mismo Con todos mis amigos Porque ya me he hecho amiga De todos los personajes terroríficos Mira ya somos amigos Y todo Tú estás bien ¿Necesitas ayuda? Patricia no está Aquí estamos Emma Estupendamente Yo ya me he hecho amiga De todos los que vienen por detrás Que estamos bailando Al ritmo De Halloween ¿Qué te parece? ¿Cómo nos lo montamos? Pues es que para eso es una fiesta Para bailar también Claro 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 que sí Bueno yo había visto Que tú allí te lo estás pasando fenomenal Dentro de lo terrorífico Que es Halloween ¿No? Aquí hay personajes Como vemos Muy espeluznantes Que dan muchísimo miedo Pero ya somos amigos Ya nos Nos hemos hecho amigos O sea que sí Sí bueno Algunos más que de otros Bueno Patricia Tenemos que dar las gracias Sobre todo A un establecimiento A una tienda Que nos ha ayudado también A ponernos así de monas Gracias a Party Fiesta Es una tienda que está Ubicada En la planta baja Del centro comercial Espacio León Y que tiene mogollón De disfraces De Halloween Pero que también tiene Otras muchas cosas Para fiestas ¿No? Como guirnaldas Caramelos Montonazo de cosas Cuando tú y yo fuimos A por nuestros trajes También encontramos trajes Para los más pequeños Efectivamente Además es que es eso Hay para todos los gustos Para todas las tallas Quienes prefieren quedarse Con los trajes más tradicionales Quienes prefieren ser Un poquito más arriesgados Y sobre todo Y más importante Que si necesitas ayuda Te asesoran Y así no tienes que tomar Las decisiones tú solo Y puedes hacer Una fiesta temática Te disfraces ahora en Halloween Pero si no Bueno En cualquier otro momento Del año De campeonato Efectivamente Bueno Nos vamos a ir a publicidad Espera que no llego Hola Nos vamos a ir a publicidad Patricia Aquí ¿Vale? Perfecto Nosotros vamos a seguir dando miedo También por aquí Por el pueblo Que ya estamos En el corazón De la Villa de Cistierna Aquí en la montaña orientalionesa Pero Pero Espera Cógame el micro tú Espera un momento Patricia Que es que tú no me estás viendo Pero ya lo verás Yo no te veo Estoy aquí en el photocall Aléjate porque tengo aquí conmigo A la A la otra muerte Ahí está Nos vamos a publicidad Gracias Espera Nos vamos a publicidad Y a la vuelta Nos vamos a visitar Una de las casas Decoradas Desde Zotes Y también nos vamos a ir A Cistierna de nuevo Hasta ahora Bueno pues seguimos aquí en Halloween En Zotes del Páramo En directo Cuando son las 5 y 20 minutos de la tarde Una tarde que además Pues se ha quedado buena ¿no? Porque anda que no hacía viento Amenazaba con lluvia Pero no Pero no parece ser Que la hemos espantado Y estos son algunos de los niños Tan solo algunos de los niños De aquí de Zotes del Páramo Que se han disfrazado Que bien nos lo estamos pasando ¿A que sí? Sí ¿Tenemos miedo? ¿De un día como hoy? No ¿No? Vosotros sí que dais mucho miedo ¿eh? A ver ¿De qué habéis disfrazados? De animadora zombie Pues ahora vamos con una careta Pero luego iremos disfrazadas de Catrinas Igual De monstruo ¿No? Sí ¿Y habéis entrado ya en la casa del terror? Sí ¿Os ha dado mucho miedo? Sí ¿Por qué motivo a ver? Pues porque la gente te iba como hacia ti Intentándote asustar Y tú encima tenías que coger unas cosas Que ponían escondidas Y hasta que no las tenías No te sacaban Y es que aquí Pues los vecinos dan mucho Mucho miedo Incluso hasta hemos encontrado Restos óseos Aquí en la tierra Así que por favor Algún arqueólogo Que se acerque por aquí Hola chicos Esqueletos ¿Cómo estáis? Bien Bien ¿Estáis vivos ó muertos? Vivos Muertos ¿Vale? ¿Os lo pasáis muy bien en un día como hoy? Sí ¿Sí? ¿Sabéis a quién le vamos a mandar un besazo muy grande? Eh... no A Jessica Hola Jessica La que estuvo con nosotros de prácticas este verano Bueno Y a ver por aquí ¿Qué tal os lo pasáis vosotros? Bien ¿De qué vas tú disfrazada? De brujita De brujita ¿Y tú? De esqueleto De esqueleto ¿Y tú? De bruja Qué brujitas más guapas Hola Hola A ver cuánto miedo dais Mucho Mucho Una, dos y tres ¡Mua! Hay muchos payasetes por aquí, asesinos, ¿eh? Sí ¿Quién te ha maquillado? Mi padre Ah, pues lo ha hecho muy bien Aunque ya se te está corriendo un poquito del sudor ¿Recomendamos a la gente que nos está viendo ir a la Casa del Terror? Sí ¿Sí? Vale Aunque no sé por los gritos cómo Que da muchos gritos la gente Sí Bueno, esta es la parte de la gente que está disfrazada Y esta es la parte de la gente que no está disfrazada ¿Qué está pasando aquí? Hay veces miércoles, Clara Que es la persona que ha organizado Bueno, lo habéis organizado entre muchos Sí Pero tú es verdad que... Los empujo un poco Los empujas Los empujas Está bien dicho eso Un poco Sí Vamos por aquí, mira, acompáñame Porque hay una cosa que me gustaría decir Este es el otro jardín que está decorado También, bueno, pues tenéis muchísimos motivos decorativos Como digo, muchísimos otros personajes Por ejemplo, pues ahí tenéis muñecos asesinados por alguien Por algún personaje monstruoso, ¿no? Es un recreo de niños, por supuesto Y hay que decir que a lo largo de este fin de semana Se han realizado muchísimas actividades aquí en Zotes del Páramo Se han dado premios, por ejemplo, a las casas mejor decoradas Gracias a los patrocinadores que hay que mencionarlos Hemos tenido a Reformas F. Alba Hemos tenido a Mendoza Es que mira la frase, mira, mira, ahí está El maíz ¿Cómo es? Pasa y goza por el secadero Mendoza Hemos tenido a Distribuciones Belarmino Y hemos tenido el Bar La Aldea Todos ellos han sido los patrocinadores Y los que han dado los regalos Del concurso de casas Que ha sido al más terrorífico Al más original Y al más decorado Y concurso de postres Que ha sido también al más terrorífico Al más decorado Y al más original Y también ha habido un cluedo Había que buscar las pistas del asesino Sí, hemos tenido uno para niños hasta 10 años En las escuelas Y después hemos tenido por la noche Uno para niños mayores de 11 años y adultos Por todo el pueblo aprovechando la decoración Muy bien, pues Clara, miércoles Muchísimas gracias por hacernos este tour Por Zotos del Páramo Gracias a vosotros ¿Cuándo vais a limpiar todo esto? Uff, cuando se seque Cuando se seque Bueno, que invitamos a toda la gente De alrededor de los pueblos Que venga a disfrutar de la Casa del Terror Pero que también venga a ayudar A limpiar todo esto Porque anda Que no han decorado No solo las casas particulares Sino el resto de las zonas comunes Por ejemplo, pues eso Esta zona madridia Habéis roto todas las muñecas, ¿eh? Patricia Nos vamos contigo Nos vamos de nuevo en directo Hasta Cistierna Yo ya te dije que ya me he hecho amiguita De todos estos personajes Y yo me voy a quedar aquí en Zotos Un buen rato, ¿eh? A disfrutar con ellos Lo de recoger Ya se verá Sí, porque me temo que hay mucha telaraña por ahí, ¿eh? Con el plumero seguro que tienes tarea Y para rato, además Bueno, qué suerte que te has hecho amiga De todos los seres de Zotos del Páramo Yo también puedo presumir de que me he hecho amiga De los seres de aquí De Cistierna Porque algunos dan mucho miedo Ya veis que se han escapado Del psiquiátrico Es que pierden hasta las cosas que traen por aquí Bueno, hay mucha gente Que ha venido disfrazada Que ha sacado todo ese ingenio Que hay que poner a prueba, ¿no? En estas fiestas Y sobre todo Han comido muy bien Porque están ayudando A llevar la cama De vuelta Al camping Chicos, ¿pesa mucho esta cama? No ¿No? ¿Habéis comido bien entonces hoy, no? ¡Sí! Bueno, bueno Bien, bien Les veo con fuerzas todavía Para llegar hasta el final Bueno, a ver Contadnos ¿De qué os habéis disfrazado de vosotros este año? De un debate De locos De locos De locos Porque nos hemos escapado del psiquiátrico, ¿no? Este año Claro ¿Quién os ha ayudado? ¿Cómo habéis preparado el disfraz? Bueno, pues la bata a mí me la han dado allí en el camping Y me han maquillado allí O sea, que Estaban súper implicados Sí ¿Vosotros estáis alojados ahora mismo en el camping? Claro ¿De dónde venís? Del País Vasco ¿Y ya veníais con las ganas de disfrutar de la fiesta? Claro O sea, habéis elegido este camping porque había fiesta de Halloween Pues sí Allí normalmente también celebráis Os disfrazáis ¿Hacéis el loco así un poco como hoy o no? Sí También, también O sea, ¿vos gusta la fiesta a vosotros? Sí, mucho Bueno Claro que sí, hay que pasarlo bien en fiestas como la de Halloween A ver estos peques que tengo por aquí Hola Muy buenas tardes, chicos Hola ¿De qué vais disfrazados vosotros? Yo de miércoles De miércoles de la familia Adams, ¿no? Sí ¿La calabaza cómo va por ahora? ¿Está llena? ¿Está vacía? Vacía Ay madre, ¿qué les pasa a los vecinos de Cistierna? ¿No nos dan caramelos? Todavía no Ay madre, todavía no Se tienen que poner las pilas, eh Vecinos de Cistierna Si nos estáis viendo en directo Ahora mismo, por favor Sacad los caramelos que tengáis en la despensa Y salida a la puerta Porque estamos pasando con el desfile de Halloween Y estos niños no han llenado las calabazas No puede ser ¿Dónde voy? ¿A analizar la orina? ¿Dónde voy? Mira, todo recto Y al fondo, a la derecha Pone allí Hospital psiquiátrico de Cistierna Vale, gracias No tiene pérdida No tiene pérdida Y por cierto Aquí a tu compañera igual le venía bien también un médico ¿No te duele la cabeza, hija? No, por favor ¿Tienes una cosa aquí? Sí Pequeñita Sí, sin importancia Que estás pa' encerrar, eh ¿Yo? Yo estoy pa' encerrar Lo que hay que matar Eres de pueblo Lo que hay que matar Hay que darse cuenta Por aquí detrás Buenos días Bueno, buenas tardes ¿Qué digo yo? Buenas tardes Buenas tardes ¿De dónde viene usted? ¿Quién es usted? Hemos venido desde Asturias Porque hemos visto mucha oveja descarriada aquí Toda esta gente Tenemos que canalizarla por el buen camino Está fatal que yo lo diga Pero están pa' encerrar, eh Muy mal Esta gente está fatal Está fatal Vamos a ver al cabo del día Cómo termina la cosa Porque esto no tiene buena pinta, eh ¿Cree usted que tendrá solución? Al menos un poquito Nada, solo tiene solución Que es rezar, rezar Y esperar que Dios los escuche a todos La peor la de la cama, eh La peor la de la cama Esta está para encerrar Efectivamente Esta para estar Está acuciada del todo Está acuciada totalmente Pero bueno Todos en general, eh Esto es... Rezaremos por ellos Que Dios no se coja su seno Por aquí, hola Hola, buenas tardes Hola ¿Vosotros de qué os habéis disfrazado Para esta fiesta de Halloween? Yo de asesino Y, eh, has preparado el disfraz tú solo Lo elegiste tú solo Te han echado una de mano ¿Cómo lo habéis hecho este año? Eh, pues he elegido yo mi traje Y me han ayudado a completarlo mejor Ajá, estupendo ¿Qué es la parte que más os gusta A vosotros de Halloween? Pues los sustos y miedo ¿Que te den sustos o dar los sustos? Dar los sustos y que me den los sustos Es divertido, ¿no? Esa parte Sí Muy bien, por aquí Hola, muy buenas ¿Tú de qué te has disfrazado este año? Yo de Katrina ¿Y te has pintado tú solita? No, mi madre Oye, pues vaya artista tu madre, ¿no? Sí Lo hace fenomenal ¿Es la primera vez que te disfrazas de Halloween O te disfrazas todos los años? Bueno, algunas veces cuando me ducho salgo Y me pongo este disfraz ¿Es tu disfraz favorito de Halloween? No, yo tengo otros ¿De qué más cosas te has disfrazado en Halloween? Pues de vampiresa De cosas que dan mucho susto y mucho miedo ¿A que sí? Sí Bueno, pues esta Katrina Bueno, esta y todas las que hay en el mundo Al final tienen mucho que ver con Halloween Pero con un Halloween que no es a lo mejor El que estamos viviendo hoy aquí con este hospital psiquiátrico Es con ese Halloween, con esa fiesta del Día de Muertos Que celebran en México Bueno, pues hoy también vamos a tener la oportunidad De vivir un poquito de esa fiesta Porque en la capital leonesa En el Museo de la Inmigración Leonesa Han construido Han hecho un altar del Día de Muertos Que podréis ver hasta todavía dentro de unos días Para que entendáis un poquito más En qué consiste Por qué se hace Y sobre todo ir a verlo allí en persona Hoy nos hemos venido hasta el Museo de la Inmigración Leonesa Donde vamos a conocer el altar de los muertos Es una tradición mexicana Y para ello tenemos a Nuria Que nos va a contar un poquito más sobre ello Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Cuéntanos, este altar de muertos ¿Por qué se hace y cuánta tradición tiene en México? Bueno, pues el altar de muertos Es una tradición típicamente mexicana Que ponen muchas familias en sus hogares Cuando llega la época de todos los santos Pero es una tradición específicamente mexicana Que viene de la época prehispánica Y luego, bueno, pues con la religión católica Pues han hecho, sobre todo unos días a finales de octubre Y principios de noviembre Muy dedicados a los muertos Pero, y a las personas que les han dejado Pero siempre también con una visión distinta A la que nosotros tenemos en el Día de todos los santos Son días de recordar a los difuntos Pero en el sentido de que regresan a ver a los vivos Y a compartir con ellos Pues algunos de estos días de finales de octubre Y principios de noviembre Si te parece, vamos a entrar en la sala donde lo tenéis Vamos a conocerlo un poco Para que la gente de casa se quede alucinando Como me he quedado yo en cuanto lo he visto Porque esto tiene muchísimo trabajo por delante Pues sí, nos ha llevado dos semanas hacerlo Y bueno, hemos tenido la suerte de tener material Que se nos ha enviado desde México Y también la colaboración de algunas personas mexicanas Que nos han ayudado a hacerlo Y por eso la verdad que está muy... A mí me parece que ha quedado muy bonito Y muy especial ¿Cuántos elementos podemos ver aquí mexicanos? Porque nos habéis contado que hay desde alimentos Hasta multitud, hasta cómo se hacen las flores ¿No? Propiamente en México Bueno, verás, el altar de muertos Siempre tiene que tener una serie de elementos Que son muy característicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, por empezar si queréis Desde abajo Estaba el tapete Lo llaman el tapete Es una especie de alfombra De serrín natural Que luego después pues lleva también serrines de colores Figuras pues bueno Como es la calavera Que es una forma de burlarse de la muerte Que tiene esta tradición mexicana En todo altar, como es lógico Siempre tiene que aparecer la cruz Porque ya te comentaba Que venía también enraizado Con la tradición católica Siempre también pues las flores del cempasúchil Que es una flor muy típica mexicana Y que es pues igual que nosotros tenemos aquí Nuestra tradición de todos los santos También ellos honran a sus difuntos con flores El papel picado, por ejemplo Que veis que son esos pliegos de colores En la mesa En la mesa Que cuelgan de la mesa Ese papel picado representa el viento Y no puede faltar en ningún altar de muertos Porque también si os dais cuenta En todo lo que son la parte del techo Todas las guirnaldas Y las cadenetas que se colocan del techo Tan coloridas También llevan su papel picado Nosotros por empezar un poco Por las personas que tenemos recordando Exacto, porque la gente se preguntará un poco por ello Por esos tres cuadros que estamos viendo ahí En el altar propiamente Sí, bueno, nosotros hemos tenido la desgracia De perder este año A uno de nuestros fundadores A don Cesario González Que está ahí arriba a la izquierda Y su hermano don Pablo Ya había fallecido en el año 2019 Pero ahora el 3 de septiembre Nos dejó don Cesario Con casi 100 años de edad Y luego pues una semana antes Bueno, lamentablemente Javier Que tenía 53 años Nos dejó Te quería también preguntar Porque esta es una sala muy especial Que tenéis aquí en el museo Y que es un museo al fin y al cabo Que puede visitar todo el mundo Y dentro de ese museo Pues visitarán esta propia sala Y justamente el altar Que lo pueden visitar Hasta el próximo 20 de noviembre Sí, lo vamos a tener abierto Hasta el 20 de noviembre Se abrió ayer Porque claro, la verdad Que ha sido un trabajo bastante intenso Y nos parece que merece la pena Pues darle la oportunidad A todo el mundo de conocerlo Se puede visitar solamente el altar Que la recaudación va a ser benéfica A favor de Asprona León Y se puede visitar también Conjuntamente con el museo Pues ya sabe Todo el mundo que nos está viendo Desde casa Que puede visitar este museo De la emigración leonesa Hacia México Allá por finales del siglo XIX Y principios del siglo XX Y lo puede visitar Sobre todo con este altar Hasta el próximo 20 de noviembre Muchísimas gracias Nuria Muchísimas gracias a vosotros Pues ya sabéis Venid y no os lo perdáis Bueno pues Hasta el próximo 20 de noviembre Tenéis para acercaros Hasta ese altar del Día de Muertos En el Museo de la Emigración Leonesa De verdad Para que aprendáis un poquito más Acerca de esa cultura mexicana De esa tradición Relacionada Con una fiesta tan especial Como es el día De Halloween En el caso de que estamos Celebrando nosotros hoy Y también en el caso Del Día de Muertos Como decía Con ese altar Que han preparado Bueno Vienen los coches Por estas calles Del pueblo de Cistierna Mientras nosotros Estamos intentando llegar Es una de las usuarias Ojo Del hospital psiquiátrico Que quiere llegar Cuanto antes Hasta su habitación De vuelta Antes de que se den cuenta De que nos hemos ido todos Emma compañera Nosotros ya estamos volviendo A casa Porque esto se termina ¿Cómo estás? Yo de momento estoy viva No ha pasado absolutamente nada Me han respetado Ya son mis amigos Todos estos personajes Terroríficos Creo que nos hemos Hecho amigos Así que bien Yo creo que voy a repetir Otro año más Porque es que cada año Se disfraza más gente No solo aquí En Zotes del Páramos Sino en muchas otras localidades En Cistierna Tú te lo has pasado bien ¿No? Yo me lo he pasado estupendo He de decir Que cuando he llegado Han querido comerme Han querido matarme Han querido asustarme Entonces Yo no las tenía todas conmigo De verdad te lo digo Así que yo me despido Me voy a volver con ellos Al psiquiátrico Del camping de Cistierna Y nos vamos Nos vamos Oh Dios mío Que así que me voy Adiós Emma Nos hemos pasado genial Adiós Adiós Patri Adiós Adiós Ay madre mía Pero dejádmela tranquila Esta Patri No llega viva León No llega viva León Bueno antes de despedirnos A mí me gustaría recordaros Que mañana Martes A las 9 y media de la noche Eso sí en las 7 No en las 8 En las 7 Vais a poder volver a disfrutar De la miniserie Del primer capítulo De la miniserie Reino La historia de León Mañana martes a las 9 y media de la noche En las 7 Y hasta aquí Nuestro especial Halloween Desde muchísimos lugares De la provincia Yo me lo he pasado muy bien He estado muy tranquila Sobre todo al final Porque ya me he hecho amigos De todos estos personajes De todos los protagonistas De Halloween Así que nos despedimos Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias por estar Al otro lado A todos nuestros Telespectadores Pues hasta aquí 8 Magazine León Adiós ¡Gracias!